La conmemoración del 244 aniversario de la Fundación de Guaymas se festejó con una serie de actividades artísticas y culturales, las cuales se enfocaron en transmitir los orígenes, costumbres y los estilos de vida que marcaron cada una de las épocas por las que este puerto ha avanzado a través de los años. La oferta conmemorativa inició con la inauguración de la exposición Guaymas del Ayer, en el vestíbulo del Auditorio Cívico Municipal. Ahí el alcalde Otto Clausen Iberri recorrió junto con los historiadores Alfonso Uribe Corona y Mauro Barrón Robles la historia del puerto desde sus primeras fotografías e imágenes a mediados del siglo XIX. De valor histórico, por ejemplo, tengo la primera acta del partido que fundan en la Casa Plutarco Elías Calles, el Club Democrático Guaymense, y donde en la segunda sesión nombran candidatos a gobernadora José María Maitorena y candidatos a diputados a Adolfo de la Huerta y a Plutarco que hemos estado consiguiendo, que muchas familias nos están dando su custodia, que es lo que nosotros hacemos también. Si alguien tiene algo en lugar de tirar o lo quiere dar en custodia al museo, pues bienvenido. El chiste es cuidar, la idea es cuidar las cosas que no se pierdan. Durante la mañana del sábado 31 de agosto, la Plaza de los Tres Presidentes fue el escenario donde el cronista de la ciudad, Faustino Olmos de la Cruz, leyó el acta oficial en la que el marqués José de Galvez, visitador de la corona española, decreta a nombre del rey de España la fundación de San Fernando de Guaymas, primer asentamiento poblacional de lo que hoy es uno de los municipios más extensos del estado de Sonora. En el año de 1769 llegó a Sonora un enviado plenipotenciario del rey de España, de nombre José de Galvez, quien venía a hacer una especie de reformas para las que entonces se llamaban provincias internas que eran las provincias del norte, de la nueva España. Como ya el peligro de los ataques indígenas, principalmente de los eris, había disminuido, no del todo, se pensó en utilizar nuevamente el área geográfica llamada Puerto San José. Y así, el 31 de agosto de 1769, hace 244 años, se fundó el pueblo de San José de Guaymas por medio de un decreto emitido por el Marqués de Galvez desde el Real de los Álamos, en Sonora. Las coreografías realizadas por los grupos de danza del puerto de Guaymas representaron la historia demográfica de esta ciudad, desde la aparición de la enigmática tribu Guayma hasta la pesca, el comercio y el desarrollo de nuestra sociedad. Para Noticias de Primera, Jorge Carrizales, Radio Visa TV. Gracias. 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 Gracias.